El Máster en Dinámica Neolineal y Sistemas Complejos es un máster de investigación de carácter interdisciplinar que pretende formar a los alumnos en los fundamentos y aplicaciones de la dinámica neolineal, la teoría del caos y los sistemas complejos y además se da la circunstancia de que la Universidad Rey Juan Carlos es una de las pocas universidades que ofrece un máster de esta naturaleza. Es un máster anual de 60 créditos que permite al alumno acceder a un programa de doctorado en ciencias y de este modo poder realizar su tesis doctoral. Sus salidas profesionales se enmarcan dentro de la investigación y docencia en universidades y centros de investigación. El máster cuenta con un elenco de profesores con amplia experiencia en docencia e investigación avalada por publicaciones en revistas internacionales de alto impacto. Al mismo tiempo, desde el área de física se mantienen estrechas colaboraciones con grupos de investigación prestigiosos a nivel mundial en Estados Unidos, Europa y Asia. Las principales materias que se imparten en el curso académico tratan sobre dinámica caótica, complejidad, fractales, sincronización y control de sistemas dinámicos, modelización de sistemas dinámicos en biología y fluctuaciones en sistemas dinámicos. Debido al carácter computacional de algunas de las asignaturas, la Universidad Rey Juan Carlos dispone de salas con los más modernos equipamientos informáticos como son estaciones de trabajo o clusters. Las ofertas de trabajo fin de máster se enmarcan dentro de las líneas de investigación punteras llevadas a cabo dentro del grupo. Lo mejor de este máster es que la dinámica en lo lineal yo creo que se puede aplicar a muchas disciplinas, en concreto yo creo que la que más me gusta sería aplicarlo a biología, por ejemplo al control de la diversidad, además de investigación. Este máster es importante porque aúna el conocimiento teórico de muchas áreas de la ciencia y sobre todo una aplicación directa e inmediata en temas de actualidad programando. Más información www.más 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 información www.m